Joan Mejía En la encuesta el pueblo lo dijo, Joan será el ganador, en Cotuí ha sido el preferido, porque lo ha hecho mejor, ay sí, sí, en él es quien confío, aporta en la educación, yo sé que Joan es el favorito. Por él votaremos todo, y a mí me dijeron que Joan ganó, es un hombre serio y trabajador, con la fuerza del pueblo, vamos a ganar, por Joan Mejía, vamos a votar, con la fuerza del pueblo, vamos a ganar, por Joan Mejía, vamos a votar. Joan Mejía, él es humilde y sencillo, así es nuestro regidor, por Joan vamos a votar todo el pueblo, ese yo el trabajador, en la encuesta el pueblo lo dijo, Joan será el ganador, en Cotuí ha sido el preferido, porque lo ha hecho mejor, ay sí, sí, en él es quien confío, aporta en la educación, Yo sé que Joan es el favorito, por él votaremos todo, lo quieren en la Esperanza, y en Vista del Sol, también en la Alta Gracia, y en Guanabano, lo quiere la Colonia, y Plan Piloto, lo quiere el pueblo entero, Y lo quiero yo, lo quiere el castillo, también en las dos, en Villa Progreso, y en Tamarindo, lo quieren los docones, también en Libertad, los barrios lo dicen, Joan es que va. El pueblo entero quiere a Joan Mejía, porque es un regidor que resuelve, Joan Mejía regidor, 2024-2028, por la fuerza del pueblo, juntos, venceremos.